Aprovecho para recordar, no son vacaciones, no son vacaciones, porque estamos en este, medidas excepcionales para el control de la epidemia. Vas muy rápido, no sabes lo que estás viendo. Claro que sé. Está por el 40, le daré la vuelta, es más rápido. ¿Qué encuentra su amigo el pollo? Sabe, le voy a dar cinco segundos para que me diga dónde está. Causaba interés dónde había estado yo en los días del fin de año. A ver, rasquen su cerebro, quizás hasta se le ocurra alguna patética excusa para seguir viviendo. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, al municipio de San Pedro, Pochutla. Ahora, aquí es a donde tengo que ir. Dibújalo disfrazado de gallina. ¡Es el hombre pollo! Ahí lo tienen. Yo tenía razón. ¿Ve la falta de sorpresa? Ese pollo siempre me dio mala espina. ¿Quién viene conmigo? Empacaré tus zapatos de excursión y tus ojos furiosos, si los necesitas. No insistas, agente Roca. Este bienintencionado ciudadano no entiende la urgencia del asunto, obviamente. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. No, no se moleste. Siga haciendo lo que estaba haciendo. Nada.